...subtítulo es nuestra compañera... Por suerte, no lo traje, había que traerlo. No, tengo dos. Dos, economista y MBA. Les traigo los dos. Perfecto. Aún me creen y chao, ya está. Para la próxima. Bien, Laura, bueno, esta fecha es comienzo de clases, uno empieza a sacar cuentas, qué uniforme, que todos los artículos escolares que piden, lo que sale, sacan hasta artículos. Las papelerías llenas, los supermercados, los padres desesperados. Más allá del tiempo que se va, las colas, muchos que se quejan que hay solo un lugar donde puedo comprar el uniforme a ese precio que lo conseguiría más barato. en otro y cosas por el estilo, están los precios, ¿no? Cuando uno pasa lista de todo lo que gastó o cómo llegar a todo eso. Sí, es una canasta que sale cara y, de hecho, la importancia que tiene todo el costo de la enseñanza en el gasto de los lugares uruguayos está reflejado en el cálculo del IPC, del Índice de Precios al Consumo, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Alias Inflación. Alias Inflación. Me cago. Claro, el crecimiento del IPC de ese índice de un mes a otro es lo que le llamamos inflación, ¿no? Entonces, cuando se calcula ese índice de Precios al Consumo, se ponderan un montón de rubros, desde alimentos, bebidas, vivienda, alquileres, transporte, y también entran los costos de la enseñanza. Y acá tenemos que separar un poco, yo ayer hablaba con la gente del Instituto Nacional de Estadística para que me contaran bien qué incluyen en la canasta del IPC a la hora de evaluar los costos de la enseñanza. Y ellos me decían que toman, por supuesto, en el caso, tenemos que separar las familias que envían a sus hijos a la enseñanza pública de los que la envían a la enseñanza privada. Los que envían a la enseñanza privada, obviamente, hacen frente a costos de cuotas y de matrículas que los de enseñanza pública no. Y luego, ambos comparten todo lo que tiene que ver con gastos en materiales, libros, túnicas, uniformes en el caso de la privada. Y tenemos un resumen de cómo han aumentado estos precios. Tenemos un cuadro para que ustedes vean que no es sensación térmica. Tenemos cómo aumentaron las cuotas y las matrículas de los distintos niveles de enseñanza. Lo ven ahí en pantalla. Esto es cómo aumentaron los últimos 12 meses. Todo lo que tiene que ver... Sí, lindo, ¿no? Y todo por encima de la inflación. Todo por encima de la inflación. Recuerden que la inflación de los últimos 12 meses está en 9,6%. Fíjense que la enseñanza preescolar aumentó 13%, la primaria 12%, la secundaria 12%, la terciaria acá se incluye en posgrados y universidades privadas. Esta es la única que aumentó por bajo la inflación. Y si uno, por ejemplo, saliendo de la enseñanza tradicional, pero quiere enviar a su hijo a un curso de inglés, llamémosle, ahí está pagando como un 19% más... Ahí se descolgaron, ¿eh? Que hace un año se descolgaron, sí. Y siendo tan importantes los idiomas. ¿19 o 15? 19. 10. Estás quedando ciega, no lees. Acá tengo 15. ¿Ah, sí? Sí, tengo 15 acá. Bueno... No, tenés 19. Idiomas 19. Clases particulares 15. Bien, perfecto. Está toda tomada. Está toda tomada. Eso pasa por la rata. Es complicado para los padres que quieren reforzar el idioma de sus hijos y para el que yo que sé, el nene que le va mal en matemáticas, ¿no? El que le tratamos de poner... Y eso pasa a veces en... Ahora, pará. Si además lo mandás a clases de inglés porque querés que mejore el inglés y a clases particulares de matemáticas, que es el que tiene problemas, ahí tenés el 19 y el 15. El 19, el 15 y puede ser que sea un chico que vaya al liceo público o que además sea un chico que está yendo al liceo privado y te comes el 12% de aumento de secundaria. ¿Se puede calentar algún funcionario de estos centros educativos cuando vea que ese descuelgue no está ajustado para él tampoco? No está reflejado en sus salarios, decís. Claro, y digo, ¿ese 5% dónde está? Claro, bueno, sí, se verá. No me hagas meterme el río, ¿viste? Eso que se arreglen con... Cada lugar se maneja. ¿Cuánto aumentaron los artículos, Laura? Bueno, claro, además de esto tenés... Esto básicamente influye en los que envían a sus hijos a la educación privada, pero después tenemos todos los otros rubros de gasto que afectan a toda la población con hijos en edad escolar y liceal y estos rubros de la canasta también aumentaron por encima de la inflación. Trajimos algunos ejemplos que también están en el índice de precios al consumo que calcula el INE. Fíjense ustedes. Lapiceras, 13%, cuadernola. Parece raro poner rubros tan específicos, pero bueno, eso es lo que uno se abalanza cuando está haciendo las compras de la clase. ¿Pero qué pasó con las lapiceras? No sé por qué se encarecieron tanto las lapiceras. Esto fíjense que... Porque se pierden las lapiceras. ¿Cuánto te dura una lapicera? Pero no, eso no es por eso que tiene que subir. Es porque hay más demanda. Ah, bueno, me encantó. La ley de la oferta de la demanda explicada por Martín Sartre. Acá no solo se pierden, ¿no? Aplicada a las lapiceras. Hay gente que ir a las compestadas. Cuadernola, ¿qué? Cuadernola, las hojas de impresión. Bueno, los libros de enseñanza secundaria, fíjense ustedes, estos sí aumentaron por debajo de la inflación y los textos universitarios, 9%. Vieron que todo lo que es educación terciaria aumentó por debajo de la inflación y la primaria y secundaria por encima de la inflación. Ahora es un disparate, ¿no? Las cuadernolas que será por la portada que está de moda, ¿no? Claro, con la foto de Rombay. De Rombay, para ahora, que es lo que se estaría usando. Puedo comprar las paraguayas de Paraguay. Bueno, todo lo que se ha importado obviamente se encarece por la devaluación que ha existido, por el aumento del dólar. Así que ahí hay uno de los motivos por los cuales parte de la canasta se puede encarecer. Y por otro lado, me preguntabas, Nole, si la inflación puede seguir subiendo en Uruguay. De hecho, estamos con una inflación muy cercana al 10% y estos rubros son tan solo un ejemplo de lo que está sucediendo con el encarecimiento de los precios al consumo. Estamos siendo un país en el cual la inflación no está todo bajo el control que tendría que estar. Recuerden que el gobierno había puesto como un tope máximo de que los precios al consumo no aumentaran más del 7% anual. Hace años que eso no se cumple. 2010, ¿no? Desde 2010 no se cumple. Desde 2010 que no se cumple. Es decir, ya es como una utopía. Todos los analistas privados consideran que este año la inflación va a estar también en el entorno del 10% y obviamente no podemos esperar menos con los aumentos que hubo de tarifas públicas, con el crecimiento que está teniendo el dólar, no podríamos estar esperando que la inflación esté por debajo de eso. Y ligado a esto, un poco lo que decías vos, Pablo, que pasa con los salarios, ¿no? Y estamos en un momento en que ahí está, el aumento del salario está siendo prácticamente igual al de la inflación. Es decir, el salario real o el poder adquisitivo está creciendo prácticamente nada en estos momentos. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Ojalá algún día te toque hablar de algo que los precios que bajan, los salarios que suben.